¿Cómo haces tú? Hubieras luchado, hubieras triunfado sobre ti mismo, sobre tu desdicha. Bueno, todos tenemos nuestro carácter, ¿no? ¿Piensas que soy débil, que soy flojo? No, no, Luis. Eres tú quien lo ha dado a entender así. No, así lo crees. No. Es que en un momento de crisis, así como esta... ¡Crisis! ¡Crisis! Lo mío es crónico. Ni amargura, ni frustración. Claro, pero a ti no te hubiera pasado. Tú no hubieras cometido las estupidez que cometí yo. Porque eres el inteligente de la familia, el superior. Siento que estés en un estado de ánimo, sí. Te voy después. No, no te vayas. Discúlpame. Discúlpame de nuevo. ¿Sabes una cosa, hermana? No tengo nada que disculparte. Te sientes mal, nervioso, y eso le pasaría a cualquiera. No te enojes conmigo. No me dejes solo. A veces... me siento bien con la soledad. Otras veces es espantosa. Vos, Enrique... sientes... como si estuvieras de más en el mundo. No, Luis, no digas eso. Oye... ¿No te gustaría tener a alguien a tu servicio? ¿Alguien? Sí. Una mujer. Digamos, una especie así como de enfermera. ¿Eh? Ya ves cómo todo iba a salir bien, mamá. Beto va a devolver el dinero que robó. Y tú y él se van a ir a vivir a casa de doña Balbina. Ella misma insistió porque dice que así no se va a sentir tan sola. Y yo me voy a ir más tranquila, sabiendo que tú vas a estar bien. ¿Sabes que Mireia me mandó su dirección? Vas a ver que ella me va a ayudar a conseguir trabajo. Sí, hija, sí, como tú quieras. Oye, mamá, del dinero que nos queda solamente voy a tomar lo necesario. Total, que en cuanto llegue allá a Miami, pues voy a empezar a trabajar. Oye, si Mireia la hizo, ¿por qué no la voy a hacer yo? Claro, tú estás más preparada, a ti te tiene que ir mejor. La pobrecita que nada más se quedó en cuarto año. Bueno, pero si yo me he superado ha sido gracias al sacrificio que tú y mi papá... Mamá. ¿Qué pongas así, mamita? Ay, todo va a salir bien, vas a ver que todo va a salir bien. Claro, perdóname. Quizá tienes razón, quizá te convenga irte. Lo que me preocupa es no saber lo que hubiera pensado tu padre de esto. Ay, mamita, pero si mi papá me apoyaba. Además que... ¿Qué es lo que me ibas a decir? Quería preguntarte algo. ¿Sobre qué? Sobre unas palabras que me dijo mi papá antes de morir. Algo acerca de un secreto. Un secreto que hay en torno a mi vida. Tú tienes que saberlo, mamá. Dímelo. Pensé que Arturo no había llegado a hablarle. ¿Qué haré, Dios mío? ¿Qué puedo decirle? No sé a qué te refieres. Ándale y vamos a apurarnos porque Balbina nos está esperando. Vamos a empezar con estas cajas, si no, no vamos a terminar nunca. Sí, mami. Ay, mamá, por más que pienso, no logro saber qué fue lo que quería decirme mi papá. Es que te lo juro que me da mucha curiosidad saber qué secreto es ese, mamá. ¿Por qué no me lo dices? ¿Qué fue lo que te dijo tu padre exactamente? Pues solo eso. Lo que pasa es que sabes que no lo entendí muy bien. ¿Entonces no te dijo nada más? No, pues no tuvo tiempo el pobrecito. Pero, ¿sabes una cosa? Yo sentí como si quisiera explicarme algo. Ay, mamá, ¿por qué no me dices qué cosa es? Pues no tengo la menor idea, hija. No sé por qué tu padre te dijo eso, no hay motivo. Tu vida es clara. En ella no hay nada que tuviéramos que ocultarte, nada. Nada absolutamente. Ay, mamá, pues entonces no entiendo por qué me dijo eso. Pues seguramente no supo lo que decía. Estaba el pobrecito tan enfermo. Y lo dijo en un momento de desvarío. Es que él estaba muy preocupado por ti, Morelia. Como te ibas a quedar sola. Bueno, es que eres tan jovencita. Y como no te has casado, pues... Él estaba muy inquieto. Pues sí, puede que tengas razón. Mira, ya olvídate de eso, ¿eh? Y deja de pensar en esas palabras que no tienen importancia. Y ándale, vamos a apurarnos porque Balbina ya nos debe estar esperando. Ay, sí, mamá. Tenemos que sacar las cosas hoy. Quiero que hoy mismo se quede la casa vacía. Deja que el odioso de Avelino llegue con sus amenazas y desplantes. Se va a quedar como Dios es un esmerico. Hijita. Oye, mami, ahorita que lleguemos voy a ayudar a doña Balbina a meter las cosas que trajimos. Ay, no, hija, tú ya no cargues más. No ves que esté esto muy pesado. Ay, mamita, pero yo puedo. Deja que lo haga tu hermano. No, mami, con eso te voy a demostrar que sí puedo trabajar y que soy fuerte. Tío. ¿Ahorita vas a ver? Hija de esa hijita. Mira nomás cómo eres, ya ves. Ay, mamá. ¿Y si se enterara de todo aquello? No, no puede ser. Aunque ahora se va a Miami. Hablando sola, comadre. Vamos. 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 Una enfermera. ¿Y para qué quieres tú una enfermera? Fue idea de José Enrique. Ay, pero ¿qué va a hacer ella? Bueno, ocuparse de mí. Ay, pero si aquí hay un montón de gente para eso. Está papá, mamá, tía Ofelia, Dania, Tommy. Sí, el mismo José Enrique, yo y los sirvientes. Con tanta gente en la casa. Y a veces me siento solo. Ay, pues porque te pones de mal genio y todo el mundo huye de ti. Cuando estoy de mal genio es cuando más necesito de compañía y de cariño. Pues mira, cuando venga de la escuela, me vengo para acá. Y estoy todo el tiempo que tú quieras. Y si estás de malas, pues me pongo a hacerte gracias. Hasta que te rías. Y hasta que te vea contento. Eres muy dulce conmigo, Jackie. Ay, hermanito, es que me duele tanto verte así. Las preocupaciones, comadre. Es que son tantas cosas juntas. La muerte de Arturo. Tener que dejar mi casita. Lo que pasó con Beto. Dura mi muchacha que se me va tan lejos. Es duro, comadre. Al menos yo la pasé cuando se fue mi hija Mireya. Pero todo sea por el bien de los hijos. ¿No cree usted, comadrita? Pues eso sí, claro. Mami, ya dejé las cosas allá al lado de las cajas. Y ahora que llegue, Beto, que las vacíe, ¿no? Para conmover las cosas. Sí, mi hija. Esta es la ropa de cama, ¿verdad? Ándale. Bueno, esta me la llevo yo. Así que Mireya está bien, ¿verdad? Sí, parece que está ganando muchos dólares por allá. ¿Y cómo le hizo para cruzar a los Estados Unidos? Mi comadre Chona, que vive en la dedo, le ayudó. Ella sabe mucho de eso. ¿Y qué está haciendo allá, eh? Ah, eso no lo sé. ¿Qué, no se lo dice en su carta? No, pero la pobrecita me mandó 800 dólares. Figúrense lo que estará ganando por allá. Ya ves, mamá. Si Dios quiere, a mí también me va a ir muy bien. Ay, por fin me quito de encima al abelino ese. Y hasta me abro camino, mamá. ¿Qué tal era? Claro. La muchacha tiene razón. Que va a estar aquí con los brazos cruzados a merced del sinvergüenza ese, el tal abelino. Que se cree que se la fue de todo. En cambio allá. Es que ya está el futuro, mamá. Y usted tanto que se reprochaba el haber dejado ir a Mireya. Sí, porque no me escribía. Pero pues la muchacha tiene razón. Es muy floja. No puede sentarse a hacer una carta. Ay, y también me dice que pues ahí en Miami las cosas son más difíciles. La vida es muy rápida. Ya ves, hija. Ay, mamita, pero yo sí te voy a escribir. No, no es así, dice. Mamá, confía en mí. Tú has podido soportar estar así, sin moverte. Ay, yo no podría. A mí me gusta andar por la calle, bailar, conocer gente. Bueno, en fin, todo eso. Soy muy borlotera, ¿ves? Entonces, no te obligues a estar conmigo. No, no. Por un ratito no importa. Además, alguien lo tiene que hacer, ¿no? A ver, vamos a hablar. Cuéntame de tus cosas. ¿Qué quieres que te cuente? Yo no tengo nada que contar. Ay, verdad, qué tonta soy. Bueno, te contaré yo. Imagínate que Alicia anda con un cuero. ¿Qué es Alicia? ¿Y qué cosa es un cuero? Ay, Alicia es la que dio la fiesta el sábado. Y un cuero es un muchacho guapo, un chao. Muy bien. Está así, mira. ¿Quién? Él es igualito a Tom Cruise. Claro que no tan presumido. Ay, pero está. Ah, pero yo creo que eso no va a durar. No, no lo creo. Porque a Belkis le gusta y se lo quiere bajar. Pero imagínate, como Belkis fue novia de Frank, y Frank ahora está tratando de ligarse a Alicia, y como Alicia se está tratando de ligar al otro, pues... Espérate, 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 espérate. Que ya no entiendo nada. Explícamelo más despacio, ¿quieres? Ay, hermanito, estás fuera de onda. Déjame explicarte. Mira, a Alicia le gusta Frank, y Belkis fue novia de Frank, y ahora está tratando de ligar. Yo no sé. Ya di el permiso, pero tengo un miedo. Ay, mamá, ¿otra vez? Es que en los Estados Unidos es un país muy peligroso para una muchacha tan bonita como tú. Ay, pero mamita. No se preocupe, comadre. La muchacha tiene buena cabeza, y ya le dije que mi comadre Chona le ayuda a pasar al otro lado. ¿Y cuándo te vas, Morelia? Mañana mismo, si Dios quiere. ¿Y cómo vas a llegar a Miami, hija, si no conoces el camino? Ay, mamita, muy fácil. Me voy de aquí a Nuevo Laredo, cruzo la frontera y de ahí a Miami. ¿Y cómo? ¿Cuánto vas a hacer en ese viaje, hija? Pues, dice Balbina, que como dos días y medio. Yo creo que llego pasado mañana en la noche. ¿En la noche? ¿Cómo que vas a llegar en la noche? ¿Qué? Mamita, no te preocupes, es mejor, porque así voy a estar segura que Mireia va a estar en su casa. Además, pues no tengo miedo. No tengo nada de miedo. Allá va una michoacana a conquistar Miami. ¡Niñor!